Te recuerdo que puedes apoyarme usando mi código de creador en la tienda de Fortnite Art.Castel Así como me estás viendo en pantalla por si algún día gustas comprarte algún pico, algún skin o algún gesto que sea de tu agrado Me ayudarías muchísimo a mí y a mi canal Además te aseguro que ganarás todas tus partidas poniendo mi código en la tienda Y este se quita cada 15 días Agentes de espectro interceptados Las comunicaciones de la agencia se han visto comprometidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!